Encontramos lo que es la mesita, perfecta para llevar el desayuno, incluso pues obviamente al momento de ser una mesita tú la puedes utilizar para lo que requieras. Esta me gusta mucho porque vean, incluso viene para cuando cocinas, sepas exactamente cuántos son los mililitros, esta está perfecta. De este lado tenemos más modelitos y diseños de peteras, diferentes tamaños, es nueva, vean en la fotografía te parece cómo puedes organizarlo. Vienen diferentes tamaños, tú decides incluso para lo que son pastas, también podrías colocarlo en la parte más, en el topper más grandecito y ya todo lo demás en los toppers más pequeños, es de acrílico. Siete piezas, viene para que lo puedas abrir y cerrar fácilmente, vean, y para que no se salga la parte de adentro viene con su silicón. Colocas tus semillas en la parte de adentro y ya la semilla que quieras, simplemente presionamos el botón y solito va despachando. Y vamos a encontrar las básculas grameras. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos aquí en Nihau. Estamos en Plaza Izazaga número 89, en el piso 7 local y 751. Saliendo de lo que son los elevadores, ustedes van a caminar hacia la zona Izazaga, todo el pasillo, hasta topar con pared y de ahí van a caminar hacia su lado derecho hasta el fondo. Es donde ustedes van a poder encontrar a Nihau. Nos reciben bastantes productos y diseños para ustedes, me encanta la tienda porque tiene hogar y tiene muchas cosas novedosas que en otros lugares no van a poder encontrar. De este lado nos reciben lo que son los carritos, con un precio de 450 menudeo, 430 mayoreo. Con un precio, bueno, mayoreo son tres piezas y del mismo código. Tenemos otro modelito también, este viene como que más reforzado, vean las llantas están súper grandes, con un precio de 480 menudeo, 460 mayoreo. Y también van a encontrar variedad de colores, ahorita se los presento en la parte de adentro. Vamos a pasar a otro modelito de carro. Este diseño viene con bolsitas en la parte de abajo, 380 menudeo, 360 mayoreo, es un poquito más pequeño. Y al momento de entrar nos recibe todo lo que es el vaso. Ellos cuentan con un montón de vaso todavía. Por ejemplo, los sets con tres piezas. Viene el termo y vienen las dos tacitas para que puedas hacer o puedas ofrecer a tu acompañante. De este lado tenemos vasitos o termos con personajes como son ositos. Vamos a encontrar de Hello Kitty, de gatitos. O en caso de que no quieras con personaje, puedes o encuentras liso completo. O incluso todos estos modelos sirven para que ustedes puedan personalizarlo. Tenemos otro modelito termo, 135 menudeo, 125 mayoreo. El set con un precio de 75 menudeo, 70 mayoreo. Te entregan lo que es la cajita y te entregan la bolsita. Tenemos este vasito con un precio de 135 menudeo, 125 mayoreo. Me gusta mucho porque su asa viene de plástico. Vean. Viene lo que es el sellito, bueno, el botón para que nosotros podamos abrirlo. Tiene truco. Y viene de esta forma. Es acrílico la parte de la tapita. Y ya cerramos cuatro colores diferentes. También nos van a presentar de este lado lo que es el vasito. Este es mucho más grande, es de un litro. Igual, para que nosotros podamos transportarlo, viene su asa de plástico y viene el taposito en rosca. Con un precio de 120 menudeo, mayoreo 110. También te van a presentar este diseño, este tipo espacial. Con un precio de 85 menudeo, 80 mayoreo. O tienen, por ejemplo, este diseño en colores pastel. 75 menudeo, 70 mayoreo. El famoso vasito de coffee, con un precio de 120 menudeo, 115 mayoreo. Vamos a intentar abrirlo. Y hay otro modelo también de coffee, que es este diseño. Vean este modelito. 100 pesos menudeo, 95 mayoreo es mucho más grande. Pero viene la tacita en la parte de arriba, para que podamos ir tomando. Este está perfectísimo. Tenemos también en la parte de arriba, estos modelitos que se pusieron muy de moda. Con un precio de 75 menudeo, mayoreo 70 pesos. Y todavía encuentras bastantes colores. También vamos a encontrar los de galleta. Estos vienen con gel, en la parte de adentro. Con un precio de 110 menudeo, 100 mayoreo. La galletita en la parte de arriba, de diferentes formas. 110 menudeo, 100 mayoreo. También tienes así modelitos, con cápsula. En la parte de arriba viene encapsulado el personaje. Y viene el popotito aquí. 100 menudeo, 90 mayoreo. Bastantes modelos y diseños. En la parte de abajo tenemos este otro vaso, que son los degradados metalizados. 45 menudeo. 40 mayoreo. Viene también lo que es la parte del manguito, donde podemos detenerlo en plástico. Y viene el taponcito. Para poder abrir y cerrarlo. También viene el rosquita. Ahí está. Cierras y abres. Diferentes colores todavía. Me pareció bien el precio de 45 menudeo, 40 mayoreo. En la parte de abajo te presentan el vasito de patitos y ositos. 80 menudeo, mayoreo 70. Viene lo que es el manguito de plástico. Ah, viene con protección la parte del botoncito para abrir y cerrar. Ahí está, para que venga protegido. De aquí lo abres. Ahí está. Y viene el popote en la parte de adentro. También viene para que lo puedas colgar y lo puedas diseñar como más te guste. También hay de ositos con un precio de 80 menudeo. Este es 70 mayoreo. Y vean estos modelitos en vaso. 70 menudeo, mayoreo 60. Recuerda que los mayoreos son tres piezas. Mismo código. Puedes llevarte seis piezas de diferentes diseños de toda la tienda. Este modelito igual cuenta con su popote. Viene con silicón. Es plástico. Es plástico. Obviamente si se te cae no se te rompe. También viene el manguito para que lo puedas transportar. Y también la parte de donde se cierra y se abre viene con sellito. Y el popote es de silicón. Este modelito me parece bien el precio. 70 menudeo, 60 mayoreo. Hay colores diferentes. También en la parte de arriba te presentan ositos degradados, metalizados. 45 menudeo, 40 mayoreo. Bastantes modelos todavía para que ustedes se animen. Entramos a la zona de hogar. Vamos a encontrar lo que es el sartén. Vean todos los colores que les llegaron. Están preciosos. Cuatro colores diferentes. Recuerden que este modelito es el sartén que nada más conectas y puedes calentarlo. Perfecto para tenerlo en tu oficina. 250 menudeo, mayoreo 240. También te van a presentar lo que es la tetera. Este modelito me encanta porque, vean en la fotografía, puedes extenderlo, puedes compactarlo. Va directo a la luz para que mantengas todo bien caliente. Y lo puedes transportar de una manera súper fácil. El conector va directo a la luz. No necesitas algún otro cuadrito diferente. Es directo a la luz. También vamos a encontrar estos modelitos de teteras para calentar el agua. Tanto de cristal, porque recuerden que en muchas ocasiones el cristal cambia lo que es el sabor. Es cristal. Y tenemos de acero. Con un precio de 150 menudeo, mayoreo 140. Y este con un precio de 200 menudeo, 190 mayoreo para 2 litros. Tenemos la fuente de chocolate. 225 manudeo, 203 mayoreo. Encontramos para hacer los huevos duros. Ay, en forma de gallinita. Con un precio de 110 menudeo, 100 mayoreo son 3, 6, 7 huevitos. Y de este lado tenemos para lo del yogurt. Para hacer nuestras mezclas. Porque en muchas ocasiones estas nos sirven no nada más para lo específico de la caja. Sino también podemos hacer nuestras mezclas de este lado. Bueno, ahorita conseguimos el precio de este. Tenemos la guaflera. Es la pequeña, circular. Con un precio de 155 menudeo, 142 mayoreo. Tenemos el lunchbox. Con un precio de 150 menudeo, 140 mayoreo. Recuerden que este es el que va conectado a la luz eléctrica. Vean, viene el cable directo que va a luz. Y la otra entrada es para lo que es el lunch. Y viene lo que es las separaciones. El vasito para las salsas. En la parte central o en la parte de arriba vas a encontrar lo que es el silicón. Para que si transportas líquido, pues no se caiga o no se derrame tan fácilmente. Viene la parte donde colocas los utensilios. Y el taponcito, obviamente pues este es exhibición, ¿verdad? Pero viene el taponcito para que si es comida caliente puedas destapar fácilmente. También de este lado tenemos, para nuestros cuchillos afilarlos, 100 menudeo, 85 mayoreo. Y vamos a encontrar las básculas grameras. Tenemos la tradicional, la sencilla, con un precio de 60 menudeo, 55 mayoreo. Tenemos este modelito que ya cuenta con el bowl de plástico. 100 menudeo, 90 mayoreo. Y tenemos una más grandecita. Este diseño que ya viene con el bowl de acrílico. Con un precio, ahorita te presento también de este modelo, precio. Esta con un precio de 110, ya me dieron el precio de esta con un precio de 150. También de este lado nos encontramos la maquinita para poder sellar nuestras bolsas. Perfecta, porque en muchas ocasiones necesitamos meter al refrigerador nuestras bolsitas selladas. 200 menudeo, 190 mayoreo. En la parte de atrás te van a presentar lo que son las batidoras. Tenemos este modelito de la marca Escoide, con un precio de 125 menudeo, 115 mayoreo. Y tenemos este otro modelo que es un 3 en 1, pero igual te sirve para poder moler. Lo que me gusta de este diseño es, como su nombre lo dice, es 3 en 1, entonces te deja súper molidito bien. Ahora, fíjate en la fotografía. Y en la fotografía te presenta todo lo que puedes batir o moler con este tipo. Es el globo y en la parte de abajo puedes hacer el cambio como lo necesites. También ahorita te presento precio. 450 menudeo y 430 mayoreo. De este lado tenemos más modelitos y diseños de teteras, diferentes tamaños. Empezamos por la más pequeñita, con un precio de 90 menudeo, 85 mayoreo. Es para, es de 14 centímetros y nos dice aquí abajo cuánto. Ay, no nos dice cuánto. Luego tenemos la de 16 centímetros, 100 pesos menudeo, 95 mayoreo. Esta sí nos dice para 3 litros, 170 menudeo, 160 mayoreo. Luego seguimos con la de 4 litros, 180 menudeo, 170 mayoreo. Y seguimos con la de 5 litros, 190 menudeo, 180 mayoreo. Estas me gustan mucho porque en la parte de arriba viene de plástico, entonces no te quemas. También la tapita viene con su plástico y este viene cerrado. Entonces cuando ya terminas de usarla, pues no se mete nada de polvo en lo que sobra del café, del té o del líquido que estés calentando. También de este lado te presentan lo que es la vaporera, menudeo, 90 mayoreo, 85. También viene con su detalle de plástico en la parte de arriba para que puedas sacar fácilmente. Y tenemos para exprimir más bien cortadores. Ahorita ya vamos a entrar a la zona de cortadores. Tenemos este modelo con un precio de 70 menudeo, 65 mayoreo. Puedes cortar las frutas y las verduras más pequeñas, por eso es de los más pequeñitos. Ahora sí, tenemos para lo que son los limones, 45 menudeo, 42 mayoreo. Tenemos otro modelito para afilar nuestros cuchillos con un precio de 35 menudeo, 30 mayoreo. Y de este lado tenemos para poder cortar. Este modelo me gusta porque vas a poder cortar diferentes frutas y verduras, incluso el queso, en diferentes formas. Vienen dos modelitos diferentes. Estos van en la parte central. Tú lo cambias dependiendo de lo que vayas a cortar o rayar. Esta con un precio de 110 menudeo, 100 mayoreo. En la parte de abajo te presentan las famosas mandolinas. También vas a encontrar ya de diferentes colores. Esta me gusta también porque te presentan todas las formas para poder cortar. Tanto papas, diferentes cortes, tanto chicos como grandes, como tú vayas a necesitar. Todos vienen en la parte central. La cajita es de acrílico y la parte de arriba de plástico. Con un precio de 110 menudeo, mayoreo, 100 pesos. Recuerda que tus mayoreos los puedes hacer de 3 piezas iguales o 6 diferentes. Tenemos otro modelito también. Esta viene con sus rayadores en la parte de arriba. Igual, para que tú los puedas y puedes hacer el cambio. En la parte de adentro viene otro rayador. Y también este modelito viene con un rayador adicional manual. Como lo quieras utilizar. Con un precio de 130 menudeo, mayoreo, 120. Igual, la cajita es de acrílico. De este lado te presentan lo que son las aceiteras de cristal. De dos colores diferentes. 75 menudeo, 70 mayoreo. Tenemos esta otra. Con un precio de 110 menudeo, 105 mayoreo. O tenemos una más grandecita. Esta nada más es para que suelte el chorrito. Y estas de aquí sí son en spray. Con un precio de 60 menudeo, 50 mayoreo. Tenemos otros modelos también. Diferentes colores. Igual, para que suelte nada más el chorrito. Con un precio de 45 menudeo y 40 mayoreo. De esta me gusta mucho porque vean. Incluso viene para cuando cocinas. Sepas exactamente cuántos son los mililitros. Esta está perfecta. Estas vienen lisas. Así es que vamos a tener que ir latinando cuántos son los mililitros que necesitamos. Tenemos el juego o tienen el juego de bolt. Desde el más pequeño hasta el más grande. El juego me gusta mucho porque la tapita es de plástico. Viene para que tú puedas abrir y cerrar fácilmente. Y la parte de adentro viene de acero inoxidable. 4 o 5 tamaños diferentes. Con un precio de 470 menudeo, 450 mayoreo. Y en esta sección te presentan los organizadores. Vean este. Bueno, ahorita llegamos. Tenemos este que es un despachador. Con un precio de 300 menudeo, 290 mayoreo. Colocas tus semillas en la parte de adentro. Y ya la semilla que quieras. Simplemente presionamos el botón y solito va despachando. Es de plástico. La tapita también es de plástico. Y está perfecto. El tamaño también está excelente. Tenemos esta que es nueva. Vean en la fotografía te parece cómo puedes organizarlo. Vienen diferentes tamaños. Tú decides incluso para lo que son pastas. También podrías colocarlo en la parte más, en el topper más grandecito. Y ya todo lo demás en los toppers más pequeños. Este es de acrílico. Todo este es de acrílico. Diferentes tamaños. En total son 3, 4, 5, 6. Son 7 piezas. Viene para que lo puedas abrir y cerrar fácilmente. Vean. Y para que no se salga, la parte de adentro viene con su silicón. Entonces no va a haber problemas de derrames. Incluso si lo quieres utilizar para meterlo en tu refrigerador con productos líquidos. Siento que está también perfecto. Pero es como tú lo vayas a necesitar. De este lado tenemos especieros de cristal. También diferentes tamaños. Estos han tenido mucho éxito. Porque todos los tarritos vienen de cristal. Y pues obviamente son bastantes. Aquí sí puedes hacer la combinación que requieras. Por ejemplo este. Con un precio de 300 pesos menudeo. 70 mayoreo. En cada uno de los espacios son 4. En total son 1, 2, 4. Por 4 son 16. 16 especieros diferentes. Y este cuenta con 3 cada uno. Entonces son 4 por 3. 12 diferentes. 250 menudeo. 250 menudeo. 230 mayoreo. Tenemos uno más pequeñito que es este diseño. Y es giratorio. Está precioso. Igual también es de cristal. En la parte de arriba viene para que tú puedas cerrarlo o abrirlo. Y soltar la especie que tienes. 225 menudeo. 215 mayoreo. También vamos a encontrar para nuestros pasteles lo que es la base giratoria de plástico. Con un precio de 85 menudeo. 80 mayoreo. Y tenemos de este lado un frutero. O botanero. Como lo quieras utilizar. Viene con 3, 4, 5, 6 separaciones. La parte central es para lo mejor para la salsita. Para lo líquido. Todo lo demás para la fruta y la verdura. Y viene con la tapita. Para que si terminas y todavía sobra no se llene de polvo. 220 menudeo. 205 mayoreo. Es de acrílico este diseño. En esta sección también vamos a encontrar todo lo que son los organizadores. diferentes diseños y diferentes tamaños. Tenemos el circulash. Por ejemplo, tenemos modelitos con Hello Kitty. O tenemos así modelito liso en caso de que no quieras con personaje. Este viene con la base cilíndrica. Vas a encontrar lo que son espátulas, cucharones. También vas a encontrar pinzas, el pincel del color del cilindro. Es de bambú la parte de abajo. El globo también vas a encontrar colores como es el negro, verde y rosa. O Hello Kitty en caso de que te gusten los personajes. Y aquí tenemos otro en color verde un poquito más oscuro. 150 menudeo. 135 mayoreo. Tenemos uno que también este lo puedes empotrar. Y puedes organizar aquí cada uno de los diseños. Este también va a contar con cucharones, espátulas, viene incluso la cucharita para el espagueti, el pincel, la pinza. Y también vas a encontrar diferentes colores como es el morado, verde, otro tono de verde y este que es un verde mucho más clarito. Con un precio de 300 menudeo, 270 mayoreo. Y tenemos uno más grande. Este es doble y este modelito cuenta con la tabla en la parte de atrás, la tablita de picar. Este me gusta mucho porque viene doble, viene específicamente para cuchillos y de este lado para todo lo que son las espátulas, los cucharones y las pinzas. De este lado hay lugar específico para cada uno de los cuchillos, 5 tamaños diferentes y lo que es las tijeras de cocina. Y ya del otro lado viene para que coloques los cucharones, las pinzas y el pincel. Colores también vas a encontrar variados. Tenemos los verdes, dos tonos diferentes de verdes, el rosa y el de color gris. Ahorita te presento precio. Y de este lado tenemos estos modelitos que también están muy originales. Igual, cada uno de las piezas tiene su lugar específico. Vas a encontrar desde el cuchillo grande, los dos cuchillos medianos, el pelador y las tijeras. Este modelito con un precio de 121 pieza y 110 mayoreo. También vas a encontrar tres colores diferentes. También nos encontramos lo que es la mesita perfecta para llevar el desayuno. Incluso pues obviamente al momento de ser una mesita tú la puedes utilizar para lo que requieras. Con un precio de 150 menudeo, 140 mayoreo y acaban de llegar bastantes personajes diferentes. Tenemos así en forma de galletitas, tenemos de frutas o tenemos así de animalitos. Esta se pone muy, muy en tendencia, así es que en el momento en el que llegas empieza a acabar, así es que hay que apurarse. Te presentan toda la sección de sartén, bastante variedad para ustedes. Tenemos sartén, por ejemplo, como este, que con un precio de 200 pesos, viene con el manguito de plástico y viene con el teflón en la parte central. Está pesadito, color rosa, 200 pesos. Uno con este mango de madera, este es mucho más grande, no nos dicen los tamaños. De este, por ejemplo, 150 menudeo, 140 mayoreo, es un sartén profundo, grande, ve tan solo los tamaños de lo alto y este está grandecito. Hay otro modelito, igual, lo que es el mango viene de plástico con sus detalles en dorado. 150 menudeo, 130 mayoreo, este también cuenta con su teflón. Me gusta mucho el sartén porque es un sartén grueso. Hay otro que, ah, este es de 24 centímetros, luego está el de 26 centímetros, 165 menudeo, 146 mayoreo. Y también del mismo modelo encuentras el de 28 centímetros, 180 menudeo, 161 mayoreo. De aquí te presentan otro modelito, Ceramic con Quatting. Este también va por tamaños, el más grande es el de 30 centímetros, con un precio de 180 menudeo, 160 mayoreo. Tenemos el de 28 centímetros, 165 menudeo, 145 mayoreo, 26 centímetros, 150 menudeo, 135 mayoreo. Y de este lado te presentan escurridores de plástico en forma de sartén. Este está perfecto, se puede extender, se puede extender, lo puedes ampliar como el escurridor que te presentan normalmente cuadrado, pero este es en forma de sartén. Esto de aquí lo puedes extender, lo puedes bajar y vienen los hoyitos para que obviamente escurra el agua. $65 pesos y vas a encontrar colores naranja y en verde. Vamos a encontrar este modelito de micro presur para cocinar todas nuestras frutas y verduras. Vean, el diseño para empezar está hermosísimo. La tapita viene de material diferente para que no se queme, viene con el taponcito para que salga lo que es el vapor. La parte de la tapita es de cristal y la parte de adentro viene en teflón, obviamente para que no necesites estar utilizando tanto aceite. La parte de adentro de la tapita viene con su silicón, obviamente para que no se salga el líquido. Y lo que son los mangos de la ollita, vienen también de plástico. Está perfecta esta ollita, aparte de que le dé el efecto como si fuera una calabaza, se ve hermosa. 150 menudeos, mayoreos 140. Tenemos también este juego de cocina, productos para el hogar de la marca Tia Jao. Son 13 piezas, viene un sartén pequeño, vienen dos ollitas y viene un sartén más chiquito. Cada uno va a contar con lo que es la tapita de cristal. Los mangos vienen de plástico y también la tapita en la parte de arriba viene de plástico. También cuenta para que pueda salir lo que es el vapor. En total son 13 piezas, nos comentaban que para aproximadamente comida de dos personas. Y los colores también están hermosos. Con un precio de 200 menudeos, 180 mayoreos. Y también dentro de la cajita vas a encontrar lo que son los utensilios para poder hacer las comidas. Encuentras lo que son las espátulas, vas a encontrar también para lo que es el espagueti. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 piezas diferentes para que puedas utilizarlo. La encuentras así en color rosita o la encuentras en color azul. Otro modelo de Mr. Groom. Este viene con un sartén grande. Está precioso. Viene con su teflón en la parte central. En la parte de abajo vas a encontrar la ollita. También la tapa es de cristal. El mango también es de plástico, igual que el del sartén. Este es un sartén grande. El manguito viene con su plástico. Y luego vas a encontrar un sartén más chiquitito, igual con lo que es el manguito de plástico. Este con un precio de 200 menudeos, 180 mayoreos. También viene para que puedas todas tus frutas o las verduras las puedas cocer. Está precioso el diseño también de Mr. Groom. Este es producto nuevo. También de este lado vas a encontrar lo que son los moldes. Todo lo de moldes se vende perfecto ahorita para estas temporadas. Porque recuerden que se viene para lo del día de la mamá, que también es para hacer el pastel. Este modelito son tres moldes. Uno de corazón, uno circular y uno cuadrado. 150 menudeos, 140 mayoreos, me parece bien el precio. El molde, estos moldes llaman mucho la atención porque viene con ajustador. Entonces eso te facilita que al momento de que terminas de realizar tu pan, abres y el molde se extiende. Sin que se rompa tu pan. Por eso este tipo de moldes está perfecto. 150 menudeos, 140 mayoreos. Tenemos también esta maquinita para poder hacer nuestra masa. Bueno, para poder revolver la masa. Para poder hacer lo que es la crema batida. Y poder adornar nuestros pasteles. 110 menudeos, 100 pesos mayoreos. Y es manual. En la parte de arriba simplemente vas a ir dando vuelta y va haciendo la mezcla que necesites. Vamos a encontrar también, para hacer nuestros jugos, las famosas licuaduras pequeñas. Diferentes modelos. Estas están perfectas incluso hasta para llevarlas en el bolsillo. Porque podemos crear nuestros propios jugos al momento de ir a comer cuando estamos en la oficina. Viene para que lo podamos tomar. En la parte de arriba viene el detalle de la tapita en forma de emoticones. O tenemos estos otros modelitos que cambian la forma de la tapita en forma de estrellita. Con un precio de 85 menudeos, 75 mayoreos. Te presentan también una sección donde vamos a encontrar masajeadores y productos de belleza. Por ejemplo, tenemos en productos de belleza este diseño para poder realizar los cambios. Que es un 5 en 1 creo que se llama. Vamos a ver, vamos a ver. Es secador de cabello plegable. Con un precio de 250 menudeos, 235 mayoreos. También vas a encontrar una secadora más pequeñita. En caso de que quieras llevar una secadora para lo que es el bolsillo. Esta está perfecta. Con un precio de 70 menudeos, 60 pesos mayoreos. Viene con el botoncito de encendido y apagado. Esta nada más viene con el botoncito. Un solo botoncito. Y viene la extensión para que vaya directo a la luz. Todas o la mayoría de estos productos que te presento ya van directo a la luz. Porque anteriormente venía nada más para que tú lo conectaras. Tenías que comprar el cuadrito de voltios. Y ahorita ya la mayoría viene ya directo para la luz eléctrica. Tenemos también este para hacer los rizos. Este diseño. Dos tonos diferentes en rosa y en dorado. Colocas simplemente lo que es la tira de cabello. Lo vas metiendo. Y el solito va realizando lo que es el proceso para hacerlo en rizito. Encendido y apagado. Y aquí para cuando necesites tensarlo. Con un precio de 220 menudeo, 204 mayoreo. Y ven la fotografía te presenta cómo queda tu peinado. Está hermoso. Tenemos también este que es un cepillo a las dos. Este modelito viene también con los grados. Con la pantallita digital para que vayas viendo los grados. Y no vayas a quemar tu cabello. Con un precio de 150 menudeo, 140 mayoreo. Y si pesa. Vean las cerdas. Y ya las cerdas, ya por medio de esto se va alaciando lo que es el cabello. Se van calentando las cerdas. También vamos a encontrar este modelo. Con un precio de 150. Este tiene precio fijo. Con un precio de 150 también para que podamos hacer nuestros peinados. O tenemos este que es el dos en uno. De este, ahorita preguntamos precio. Pero creo que también está en ese mismo precio. Ya encontramos el precio. Este con un precio de 180 menudeo, 170 mayoreo, dos en uno. Ese también está perfecto. Tenemos también para lo que es llevar, para poder llevar en nuestro bolsillo este modelito. Con un precio de 80 menudeo, 75 mayoreo. Y de aquí tenemos una secadora ya profesional. De las más grandes. Con un precio de 170 menudeo, 154 mayoreo. Vamos a encontrar este set de limpieza facial. Recuerda, esta es la maquinita para encender y apagar. Y este cepillito que tenemos aquí, lo podemos cambiar. Son cuatro diferentes diseños para poder hacer el lavado. Con un precio de 420 menudeo, 400 mayoreo. Encontramos uno más pequeño, que es este diseño. Con un precio de 130 menudeo, 120 mayoreo. También vamos a encontrar para lo que es el cabello del caballero. Tenemos este bonito set. Incluso viene para colocar el aceite, para hacer los cambios. O tenemos este otro modelito, que también está precioso. Este tengo entendido que es varios. Este es tres en uno. No nada más para cortar el cabello, sino es barba, cabello y también para lo de la nariz. Con un precio de 170 menudeo, 150 mayoreo. De ahí vamos a encontrar lo que son los masajeadores. Este modelito, 195 menudeo, 180 mayoreo. Tenemos el de los pies. Vean, ya viene con los cablecitos incluidos. Tenemos de este lado el de los pies, para desestresar. Y de este para prender y apagar y cambiar los modos. 290 menudeo, 257 mayoreo. Y aquí nos dice cómo debemos de utilizarlo. Parado o no, tenemos que estar sentado. De este lado tenemos otro masajeado para modelar. Cintura, pierna y glúteos. Lo tenemos de este lado de frente. Igual viene para que puedas hacer dos cambios. Con un precio de 220 menudeo, 204 mayoreo. Tenemos este de acá también, con un precio de 160 menudeo, 148 mayoreo. Y también vamos a encontrar el de los ojos. También para poder dar masaje antes de dormir. Con un precio de 300 menudeo, 274 mayoreo. Otro masajeador, 70 menudeo, 61 mayoreo. Este es por medio de golpes. Va haciendo los golpecitos para que te vayas sintiendo la sensación de descanso. También vamos a encontrar un masajeador de pierna. Perfecto. Para cuando hacen la rehabilitación de rodilla, nos comentaban este. Aquí es donde colocamos nuestras piernas, bueno nuestras rodillas y nuestras piernas. Con un precio de 1300 menudeo, 1220 mayoreo. Y tenemos también de este lado otro modelo. Vean. Este con un precio de 380 menudeo, mayoreo 360. Y tenemos uno doble, que también es masajeador. Con un precio de 310 menudeo, 379 mayoreo. También vamos a encontrar este modelito de sillón. Me gusta mucho porque es un sillón inflable. Bueno, un sofá inflable. Y viene también este con un descansapiés, creo que se llama. Es de 116 centímetros por 98 centímetros por 86 centímetros. Ahorita te presento ya inflado como queda. Con un precio de 260 menudeo, 250 mayoreo. En la parte de arriba nos presentan los organizadores. Para nuestra cocina, para cuando vamos a lavar los trastes, colocarlo en la tarja. Tenemos este grande, con un precio de 400 menudeo, 380 mayoreo. Y podemos colocar en la parte de abajo lo que son las cucharitas, las cosas pequeñas. Y en la parte de arriba lo mejor podríamos colocar los sartenes, como tú lo quieras organizar. Este está grandecito. Luego tenemos los pequeños. Este, por ejemplo, con un precio de 280 menudeo, 265 mayoreo. Para colocar vasos, para colocar lo que son las cucharas. Y de este lado colocar platos y colocar a lo mejor los sartenes. Y tenemos uno más pequeñito, con un precio de 220 menudeo, 210 mayoreo. En la sección que tenemos en la parte de atrás son todos nuestros organizadores. Muebles, fáciles de armar y para que no entren polvo. Son muebles, ahorra espacios. Tenemos este diseño. Son tres espacios diferentes. Incluso en uno de los espacios podemos colocar los trajecitos. Viene lo que es el palito para que nosotros podamos colgar los ganchos. De este lado lo que son a lo mejor las playeras y los pantalones. Y también en la parte de abajo podrás colocar a lo mejor las zapateras. Grande, con un precio de 410 menudeo y 390 mayoreo. También viene completamente cerrado para que no entre polvo. Tenemos este otro. Ahorra espacios. Con un precio de 300 menudeo, 280 mayoreo. Este modelito en la fotografía nos aparece. Aquí está. Nos aparece que puede ser para nuestro baño o incluso podríamos utilizarlo para, si la lavadora es pequeña, en la parte de abajo la lavadora y luego en la parte de arriba todo lo que va de jabón. O por ejemplo para el baño te presentan la taza del baño. Y en la parte de arriba las toallas y todo lo de jabones. Con un precio de 280 menudeo, 300 mayoreo. Vamos a ver si nos dice tamaños. Sí, 48 centímetros, 141 de alto, 35 centímetros tienen la parte de arriba y 25 centímetros. Y de ancho 48 y de alto 141 centímetros para que más o menos calcules. Tenemos otro organizador que es este diseño. Este te lo presentan forrado. Ahorita nada más es así. Y también te lo presentan forrado. Preguntamos ahorita precio porque no lo tenemos aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 espacios. Ya sea para que puedas utilizarlo como zapatero o que puedas utilizarlo para tus prendas pequeñas. También está perfecto. Tenemos otro modelito también de zapatero. Que es este diseño. 80 pesos menudeo, 75 mayoreo. La base viene de plástico. Así. Y luego ya aquí para que puedas colocar. Recuerda que al final del día tú decides para qué lo vas a utilizar. No es específicamente para lo que viene, sino para lo que necesitas de ahorrar espacio. Tenemos este otro mueble para lo que es la ropa que lleva gancho. Me parece perfecto. En la parte de arriba viene dos separadores. Para que en ambos puedas colocar todos los ganchos. Incluso en las orillitas. De este lado también viene un espacio para que puedas colocar más cosas. Y a lo mejor de este lado vas a poder colocar lo que son zapatos. Así es que tú puedes organizarlo como tú lo necesites. De estos modelitos ahorita te presento los precios. Porque no los tenemos, pero sí están en la cajita. Ahorita te las presento. Hay uno más pequeñito. Este mueblecito. Igual también te sirve para colocar lo que son los ganchos. Pero este es más pequeño. Ya encontramos el precio. Cualquiera de los dos. De estos dos modelitos con un precio de $300. Y este con un precio de $220. Así es que tú decides para lo que lo necesites. Y aquí puedes encontrarlo. Tenemos otro organizador. Este es un esquinero. También está altísimo. Tú puedes cambiar lo que son los tamaños. Te sirve para extenderlo hacia arriba o hacerlo más pequeño. Con un precio de $250 menudeo. $240 mayoreo. También vamos a encontrar Perchero. Dos modelos diferentes. Con un precio de $230 menudeo. Mayoreo $220. Color blanco y tienes así en color plata. Cualquiera de los dos los encuentras en $230 menudeo. $220 mayoreo. Tenemos otro modelito de zapatero. Con un precio de $45 menudeo. $40 mayoreo. Este va colgado a la pared. Y son para $2, $4, $6, $8, $10 para 10 pares de zapatos. También en esta sección te presentan lo que es faja. Por ejemplo, el modelito que tenemos en la parte de arriba es una faja completa. Con un precio de $110 menudeo. $100 mayoreo. Te presentan otro modelito también en faja. Vean este diseño. Con un precio de $100 menudeo, $95 mayoreo. Es como si fuera una fajita doble. Viene reforzada. $100 menudeo, $95 mayoreo. Y tenemos otro modelo con un precio de $60 menudeo, $55 mayoreo. También de este lado te presentan otros modelos de faja. Por ejemplo, esta con un precio de $80 menudeo, $75 mayoreo. Esta es como para cuando vas a hacer ejercicio. Y tenemos este otro diseño. Esta viene como si fuera corset. Con un precio de $60 menudeo, $65 mayoreo. También te presentan lo que es el buró con bocina o la mesa de noche. Este modelito prende la parte central. Sirve para que puedas cargar lo que es el celular. La bocina la tiene de este lado. Vean las bocinas. Lo conectas a la luz este directo. Y viene con sus dos canjoncitos para que lo puedas organizar como lo necesitas. Está hermoso. Con un precio de $2,000 pesos. Y también te quiero presentar de este lado lo que son las carpas. Empiezan a llegar ya todas las carpas. Pues ya tenemos todos estos modelitos. Con un precio de $1,600 menudeo, $1,570 mayoreo. Tenemos esta de $4,500. La de 3x6, $2,200 menudeo, $1,160. Recuerda que son las que se abren y se cierran. Tenemos la de 3x3 también con un precio de $1,150 menudeo, $1,120 mayoreo. Y la de 2x2, que por así decirlo sería la más pequeñita. Con un precio de menudeo $1,050 y mayoreo $1,020. De este lado tenemos en exhibición lo que es el sillón inflable. Vean, aparte de que queda bonito, lo grande que está y lo cómodo que está. También es para que coloquemos nuestros pies de este lado y aquí para que nos podamos sentar. Está súper cómodo. También la tienda te presenta lo que es tapete. Vean, estos modelitos. Tenemos tapete peludo y también tenemos tapetitos con diseño. Tenemos, por ejemplo, este modelito en tapete. Diferentes personajes. Por ejemplo, marcas o con diseños. Con flores, ahorita perfecto para la temporada que se viene. Ositos, este osito que está mucho, mucho de moda por las marcas. Con un precio de $80,00 menudeo, $70,00 mayoreo. Y tenemos también este otro modelito. Incluso en la fotografía nos presenta cómo queda adornado. Y viene de esta forma. Con un precio de $65,00 menudeo, $60,00 mayoreo. Vamos a ver si nos presentan lo que son los tamaños. Porque nos presentan la fotografía, cómo podemos colocarlo. Pero no nos presentan los tamaños. No nos presentan los tamaños. Pero vamos a encontrar también de diferentes personajes. Son tapetitos que podemos colocar para sentarnos. Para que podamos ver la tele y no estemos incómodos en el piso. Igual, diferentes diseños. Están preciosos. Personajes para, en caso de que quiera que sea un tapetito para los pequeñines. Vamos a encontrar diseños para pequeños. O en caso de que quieras para adultos, también vamos a encontrar diseños para adultos. $65,00 menudeo, $60,00 mayoreo. De este lado tenemos lo que son los tapetes peludos. Con un precio viene su antiderrapante en la parte de abajo. Y el peluchito todo en la parte de arriba. Con un precio de $40,00 menudeo, $35,00 mayoreo. Este es el tapete pequeño, el que usas normalmente para una entrada. Pero en la parte de abajo te presentan los tapetes igual. Peludo, ya más grande. Tengo entendido que este es de $1,20. Es como de $1,20 por uno. Vamos a ver si tiene la etiqueta, pareciera el precio. Tamaño más bien. No aparece el tamaño, pero es una alfombra. Esta la manejan como alfombra peluda. $3,00 menudeo, $3,10 mayoreo y es grande. Porque fíjate bien, tan solo en este tamaño que te estoy presentando. Vamos a ver si podemos extenderla. Aquí está dividida en cuatro partes. Esta está dividida en... No, esta está dividida en ocho partes. Para que veas más o menos los tamaños. Según los cuadritos de lo que es el piso. Están ocupando cuadrito y medio. Y si tú lo volteas así, son cuatro partes. Es como de... Cada uno de las cuatro partes es como de $1,20. O sea, sí es un tapete grande. Con un precio de $330 menudeo, $310 mayoreo. Y encuentras colores, muchos colores. En tonos azules, naranjas, amarillos. Y tenemos estos tonos que es combinación de blanco con rojo. En esta sección te presentan las patitas. Para tus aparatos electrodomésticos. Por ejemplo, te presenta la fotografía que la puedas utilizar en una lavadora. Pero no nada más en una lavadora. Pueden ser para un sillón, para tu mesa. Para la lavadora o para algún otro mueble. Por ejemplo, te presenta este. Ay, también se ve bonito. Son cuatro patitas con un precio de $50 menudeo y $45 mayoreo. También te presentan de este lado. Para los dientes, para hacer la limpieza de los dientes. Con un precio de $80 menudeo, $70 mayoreo. Los organizadores para tu baño. Donde vas a colocar lo que son los cepillos. Y colocas la pasta. Con un precio de $70 menudeo, $63 mayoreo. Tenemos este otro modelito que nos comentan que este es digital. Vean, viene con sensor. Para que se despache solito. Con un precio de $120 menudeo, $115 mayoreo. También vas a encontrar lo que es el bote. Lavadora. Esta es una lavadora. Y vean, en la parte de adentro viene para que haga el chaca chaca. Y aquí para que puedas tallar. Esta perfecta para cuando vas de viaje. Porque se pueden hacer pequeñas. Se compactan. La puedes llevar fácilmente. Tenemos también lo que es este otro modelito en tonos rosas. Igual. Esta creo que es secadora y lavadora. Vamos a ver. Esta con un precio de $340 menudeos y $320 mayoreo. Las dos son lavadora y traen centrifugado para que seque. Incluso este modelito es de 4 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Para que tú decidas si es ropa blanca o si es ropa fina. Los minutos que quieras que lave. $370 menudeo, $333 mayoreo. Y la rosita con un precio de $340 menudeo, $320 mayoreo. También de este lado vamos a encontrar las aspiradoras. Tenemos este diseño. Que estuvo mucho en tendencia porque tú le aprietas y solita hace todo. Hasta llegar a las esquinas con un precio de $210 menudeo, $190 mayoreo. Y tenemos para carro. También este modelito. Con un precio de $90 menudeo y $80 mayoreo. Incluso el diseño va conectado al carro. Y tiene buen espacio para que puedas alcanzar los sillones que van en la parte de atrás. Tenemos otro modelito también de aspiradora. Esta para los lugares pequeños. Con un precio de $140 menudeo, $130 mayoreo. Y ahorita para lo que es el calor vamos a tener un ventilador de escritorio. Recuerden cuando dicen de escritorio son para lugares pequeños. Entonces tenemos este modelo que te sirve perfecto para tu escritorio. Con un precio de $110 menudeo, $100 mayoreo. De este lado nos encontramos lo que es el bote inteligente. Es un botecito de basura. Que incluso nos comentaban que tiene sensor. Abre y cierra. Tiene su encendido, su apagado. También se puede compactar como lo ves en la fotografía. Se hace pequeño para que lo puedas llevar. Y transportar a los lugares que requieres. Ahí está. Viene con sus botones de encendido y apagado. Con un precio. Con un precio de $250 y $230 mayoreo. Tiene su chiste. Tenemos también lo que es el retrovisor de auto. Nos comentan que viene con doble cámara. Y solito hace el movimiento. Ese está perfecto. Incluso en la parte de arriba viene para que conectes la USB. Y vienen las camaritas. Ahí está. Con un precio de $280. Vienen los botones en la parte de enfrente. Con un precio de $280 menudeo, $250 mayoreo. Y lo puedes cambiar. Desarmador eléctrico. Gracias. Y estos son los cambios que podemos hacerle. Para que vaya la luz. Está perfecto. Aquí tenemos más. Para poder hacer todos los cambios. Con un precio de $210 menudeo y mayoreo $190. También vamos a encontrar lo que es el refrigerador. Recuerden que este está perfecto para cuando salimos de viaje. Perfecto para lo que es el carro. Puedes utilizarlo. Creo que son cuatro refrescos los que caben. O incluso para cuando necesitas llevar productos que tienen que ir completamente fríos. Aquí está perfecto para llevar cuando vas a salir de viaje. Con un precio de $650 menudeo, $600 mayoreo. Tenemos también el motorcito para cuando vas a hacer el lavado individual. Con un precio de $90 menudeo, mayoreo $80 pesos. Tenemos este producto que es una mini sierra eléctrica. Está perfecta. $420 menudeo, $400 mayoreo. Y vean cómo hace el movimiento. Y tenemos también lo que es la sombrilla. Vean. Diferentes tamaños. Ahorita te voy proporcionando lo que son los precios. Recuerda que para esta temporada donde vamos a la playa se usa bastante. O para cuando necesitas, bueno, que ahorita que se viene bastante el sol, necesitamos sombra. Hay diferentes tamaños. Nos comentan, por ejemplo, tenemos con un precio de $360 menudeo, $345 mayoreo de 4 metros de diámetro. Que sería esta que está en exhibición. Esta es la de 4 de diámetro. $360 menudeo, $345 mayoreo. Tenemos o te presentan también la de 3 metros de diámetro. Igual vas a encontrar color verde, azul y roja. La de 3, $250 menudeo, $240 mayoreo. Y te presentan una pequeña que sería la de 2. Igual vas a encontrar 3 colores diferentes. 2 metros de diámetro, $220 menudeo, $205 mayoreo. Y bueno, mis queridísimos amigos, si se dan cuenta, la tienda les presenta bastante producto de hogar. Para que ustedes puedan venir, ya sea para vender todo el producto o ya sea para uso personal. Está muy, muy bien. Los invitamos para que ustedes vengan. Recuerden que les dejamos lo que es el número de teléfono. Para que ustedes puedan llamar a alguno de los productos que les haya interesado. O que mejor, venir directo para que puedan ver todos los productos. En la exhibición les presentan los modelos, todo lo que hacen. Para que ustedes al momento de llegar a los estantes no abran el producto. Nos comentan que hay cambios en los productos eléctricos. Para esto si hay cambios, tienen 15 días para poder realizar su cambio. En todo lo demás no hay cambios. Así es que hay que venir bien, saber cuál es el modelito, el color y el diseño que necesitamos. Pero en lo eléctrico si van a poder realizar cambios y son errores de fábrica. Los horarios de la tienda son de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Los domingos nos comentan que cambia lo que es una hora, pero ustedes van a poder encontrar toda la semana abierta para que ustedes puedan venir a checar los productos, a verificar los modelitos, los colores y lo que ustedes necesitan. Las formas de pago son, aquí en tienda es en efectivo y con tarjeta. Nos comentan que la tarjeta no cobra ninguna comisión, otra buena opción. Y si hay transferencias, la transferencia normalmente se utiliza para cuando son los envíos. Para los envíos es a toda la república. Y recuerden que en el envío la guía la paga el cliente. Esta va a depender de lo que es el peso y el volumen y es adicional a la compra. Así es que ustedes pueden hacer la llamada, pueden pedir su producto o pueden venir directo para que puedan realizar la compra. La verdad está muy bonito todo lo que les están ofreciendo. Recuerden que también los invitamos para que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones, nos regalen sus comentarios. Los dejamos con todo este contenido y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.